Música Hoy aprenderemos un método simple para conservar los ajos por mucho más tiempo. Los lavamos bien con agua y jabón y esperamos que se sequen. Ahora sí procedemos a pelarlos. Existen otras maneras más sencillas de pelar los ajos. Esto lo veremos en un próximo video. Después de haber pelados los ajos y que estén limpios, los envasaremos en un frasco de vidrio estéreo. Para conservar nuestros ajos lo podemos hacer de dos maneras. La primera es añadiendo aceite hasta cubrir los ajos. La segunda podemos utilizar una porción de 50% de aceite y 50% de agua. Añadir agua hasta la mitad, el aceite, hasta cubrirlos. Ahí está bien. Ahora agitamos suavemente. El agua se va a quedar abajo y el aceite arriba haciendo una capa protectora. La solución la vamos a usar en las diferentes preparaciones. Usamos dos métodos de conservación. Primero, conservación en aceite. Consiste en sumergir los ajos en el aceite para aislarlo de microorganismos y posibles bacterias, conservando el sabor y nutrientes y sin deshidratarse. Segundo, conservación por refrigeración. Nos permite aumentar la vida útil. El tiempo de duración es de un año. Se almacena en la nevera por una temperatura de 4 grados centígrados. El ahorro es económico y podemos comprarlo cuando esté de temporada. Los ajos nos van a durar más tiempo. Los ajos nos van a durar más tiempo.